Nací acá en la Capital Federal, soy hijo de un médico de la Patagonia, de Maitén. Mi padre y mi madre de San Martín de los Andes. Somos cinco hermanos. Estudié en el Colegio de Champañá, acá en Capital Federal, hasta los 11 años. A los 11 estuve en Luján, Pupilo, tres años. Volví a Champañá dos años y a los 16 años entré al Colegio Militar. Me recibí de subteniente del Arma de Infantería a los 21 años y fui destinado a Comodoro Rivadavia. De ahí, de Comodoro, tuve el primer destino. Estuve en el Monte Tucumano tres meses, desde Comodoro nos mandaron. Volví a Comodoro y me salió el paseo a Rosario. Y de ahí ya vine para Buenos Aires. Estuve tres años en Rosario, donde ya fui casado y nacieron mis dos hijos. Y vamos a cortar porque... A ver, creo que es para acá. Donde nacieron mis hijos. Y vine destinado a la Escuela de Suficiales Sargento Cabral en Campo de Mayo. Estando en la Escuela de Suficiales, de noche empecé a estudiar en la universidad. En esa época estaba prohibido estudiar. Pero estudiamos. Ya era rebelde en esa época. Así que de 19... Salí a las 6 de la tarde de Cuartel. A las 19 entraba a la Universidad Kennedy. Y hasta las 23 horas... Bueno, ahí cursé los tres primeros años. Después pasé destinado a la fábrica de tanques. Con lo cual... ¿Qué ciudad? Ciencias Políticas. De ahí pasé a la Universidad de... A la Universidad de la Fábrica de Tanques. Con lo cual me quedé en Buenos Aires. Y pude terminar. Y me recibí de licenciado de Ciencias Políticas en el año 1983. En el año 82, durante Malvinas, fui movilizado en un equipo de combate de tanques. Porque justamente estaba destinado a la fábrica de tanques. Era jefe de tripulación de TAM. Es el tanque argentino mediano. Pero los tanques no cruzaron. Estuve de tercero del equipo de combate en antigüedad. A pesar de que yo era infante. Los lindados son de caballería. Pero bueno, por la especialidad que había obtenido en la fábrica. Esos tanques se prepararon para ir a Malvinas. Entonces, el equipo de combate se llamaba Chacabuco. Pero después dijeron que los tanques no podían bajar en Malvinas por el peso. Y quedamos en el continente. A partir del año 1984, empecé a trabajar. Bueno, me recibí y pasé a ser adjunto en la cátedra de Estrategia General de la Universidad de Guinea. El doctor Premoli. Cuando él lo nombraron decano de la facultad, yo quedé titular de la cátedra de Estrategia General. Y tomé otra cátedra que era temas de política. Mientras tanto, trabajaba en el instituto a la noche. Iba al cuartel, pero daba clase. Y a la noche trabajaba en el Centro de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales. Y sacábamos una revista que se llamaba Cuadernos de Maipú. Bueno, así hasta el año 1987, de la fábrica de tanques, pasé a la escuela de infantería. Tuve tres años en la escuela de infantería y ingresé a la escuela superior de guerra. Y en esa fue la época donde se iniciaron estos hechos. El primer levantamiento fue en la Semana Santa del 87. Yo estaba en la escuela superior de guerra. En la universidad yo seguía, siempre seguí dando clases, hasta el año 90. Y daba entonces temas de política, estrategia general y teoría del Estado de Derecho Político, que era ayudante del rector de la universidad, el doctor Herrera Figueroa. Bueno, y ahí empiezan los levantamientos. Y durante la guerra, ¿cómo vieron ustedes, digamos, desde el continente, que es una zona, digamos, de operaciones? Sí, sí, estábamos movilizados porque estábamos por pasar. ¿Cómo vieron ustedes el desarrollo de las operaciones militares? O sea, ¿había críticas, había...? A nosotros nos pareció brillante la primera parte de la operación, que fue la ocupación de Malvinas, conducida por el almirante Busser. Realmente una operación perfecta, que si hubiera terminado ahí, hubiera sido un gran éxito para la Argentina. Después, las condiciones políticas y la presión de la gente que salió a la calle y lo que eso afectó a la Junta, no les permitió continuar con el plan, porque el plan era, aparentemente, era ocupar Malvinas, dejar un gobernador militar y una pequeña guarnición y retirarse. Con lo cual se cortaba un tema muy delicado, que acá no se habla mucho, que era que se cumplían 150 años de la usurpación y se perdían los derechos. Es decir, hacía falta un gesto de ese tipo. Después, creer que se podía enfrentar al Imperio Inglés con el apoyo de Estados Unidos, no era lo público. Es decir, Estados Unidos, desde el principio, toda la maniobra de Alexander Hay, él mismo lo reconoce en sus libros, fue teniente a ganar tiempo para que la flota pudiera llegar. Más la acción, lamentablemente, de Chile, que pasó información permanentemente del despegue de los aviones de Río Gallegos y del sur del país, y la movilización que hizo Chile sobre la frontera, con lo cual aferró a las tropas de montaña, que eran las que tenían que haber ido a Malvinas, por lo cual tuvo que mandar tropas del lado del litoral, que no eran las más preparadas para ir a la guerra. De cualquier manera, también mostró un poco la división interna dentro de la fuerza, porque mientras el general Galtieri, donde no estaba mucho, yo sé todo lo que se dice de él, intentaba continuar la guerra, inclusive había ofrecido hacerse cargo, es decir, había dicho que se iba a trasladar allá para comandar las tropas, hasta que había generales que desde la embajada norteamericana negociaban la rendición, las espaldas del gobierno. Por supuesto que era un gobierno que no tenía legalidad, era un gobierno de facto, con lo cual podía tener un poco de legitimidad, ya al final del proceso casi nula, al principio del proceso quizás más, porque la gente mucho lo pedía, el golpe, pero a esa altura ya tenía poca legalidad y casi nada de legitimidad. Legalidad nada, en realidad, y legitimidad casi nada. Con lo cual, cualquier hecho como el de Malvinas ya era desencadenante que presagiaba el final del proceso. Independientemente de eso, nosotros creemos que Malvinas es un punto de inflexión de la causa nacional. Es decir, yo creo que para nosotros hay un antes de Malvinas y un después de Malvinas, porque por primera vez el pueblo argentino, casi en su totalidad, se movilizó detrás de una causa común que hacía más de 100 años que no sucedía, y ante uno de los poderes que siempre han querido dominar la Argentina, como es Inglaterra. ¿Y cómo se fue formando esa crisis interna entre generaciones oficiales de Malvinas? ¿Ya en la posguerra ustedes percibieron un quiebre con los oficiales superiores? Sí, nosotros veíamos que no estaban a la altura de las circunstancias, pero que además había estas actitudes de algunos generales que negociaban la rendición mientras se estaba combatiendo. Es decir, uno podía estar o no de acuerdo con la guerra en sí, pero una vez que estaba declarada la guerra, había que combatir. Y esto se veía en el ejército. Había sectores que estaban totalmente en contra y que actuaban, bueno, como les decía antes, con reuniones en la embajada norteamericana, lo cual es traición a la patria, pero bueno, en ese momento y en el contexto pasó. En el caso nuestro particular, del sector nuestro, que era el sector nacionalista dentro del ejército, nosotros considerábamos que la reivindicación era justa, no compartíamos con la gente el proceso, nosotros estábamos muy alejados del pensamiento de la gente del proceso, pero en esta causa nosotros pensábamos que era justa y que había que combatir. En el caso mío particular, cuando el equipo de combate de tanques avisan que no podía cruzar, fui y me anoté en la compañía de comando 603, yo había hecho el curso de comando, no lo había podido terminar, pero esa compañía tenía oficiales y judiciales que habían estado en el curso de comando y bueno, esa compañía no llegó a cruzar. Cruzaron las 601, las 602 y las 603 salió la reivindicación antes. No se equiparon y todo. Es decir, esto es como el cirujano que se prepara toda la vida para operar y el día que tiene que operar dice, no, no quiero operar. Bueno, yo era militar, me había preparado toda mi vida para combatir. El enemigo era un enemigo combatible en Inglaterra. Entonces no entendía por qué algunos no querían ir o hasta festejaron cuando le dijeron que no iban. No era el caso mío, bueno. Y esto dejó muchas heridas y muchas más heridas dejó el regreso. Yo tengo una anécdota media terrible, me acuerdo que todavía yo estaba... Cuando se disuelve la compañía de comando, volvemos al equipo de combate de blindados y yo recibo la orden de ir con la sección mía, que era de vehículos de transporte, BSTP se llama, con mi sección de soldados y que rodearan a escuelas oficiales para que nos acercaran a nadie. Y en eso llegan los que venían de la isla y los meten a todos adentro, oficiales y subiciales. Y después ya empiezan a llegar las familias que querían verlos y no los dejaban ver ni hablar. Entonces en un momento la familia empezó a presionar y el director de la escuela de subiciales me ordenó reprimir a las familias. Agarré y me fui con todos los tanques. Abandoné el lugar. Y bueno, por supuesto que eso es imperdonable para el sector militar, un rebelde, qué sé yo. Pero ese tipo, esa mentalidad es la mentalidad lamentable que nosotros hemos vivido y hemos sufrido históricamente en el ejército. Es decir, una incomprensión de lo que sienten los demás quizás. Es decir, son muy esquemáticos. La orden era no dejar tomar contacto con la familia y entonces reprimar a la familia. Bueno, una locura. ¿Y hubo represalias inmediatas por eso? Había mucha confusión y además no estaban fuertes ya los generales. Es decir, ellos venían de un fracaso. Y bueno, eso también permitía que nosotros asumiéramos actitudes. Si no, el ejército es muy vertical, muy disciplinado. Era muy difícil. Pero cuando el superior pierde la vergüenza, el subalterno pierde el respeto. Es una frase histórica. Y ellos fueron perdiendo la vergüenza. La perdieron con el proceso, la perdieron en la guerra en las Malvinas, la perdieron a no asumir la guerra contra la subversión. Es el día de hoy que muchos no quieren declarar y siguen echándole la curva a los que eran subtenientes. Cabo. No asumen la responsabilidad. Eso es el punto inicial de las sublevaciones nuestras. Malvinas, el haber tratado a los combatientes como delincuentes, el haberlos ocultado a la ciudadanía. La desmalvinización que no se inicia con Alfonsín, como dicen, se inicia con los mismos generales del proceso. Y después el no asumir las responsabilidades por la guerra contra la guerrilla es el punto inicial de la rebelión de los Carapintadas, cuando se llamaron Carapintadas. Hay un episodio que nosotros encontramos en algunos relatos que es un acto de entrega de condecoraciones en La Plata. No sé si usted lo acuerda. No, no, no. ¿Se acuerda? Donde hay oficiales y suboficiales que van a recibir condecoraciones y varios de ellos las rechazan y los oficiales formados empiezan a cantar, se va a acabar la dictadura militar. Había mucho malestar. Había mucho malestar. Y realmente no había comprensión, no había comprensión de la actitud de los generales. Yo no estoy convencido, como dicen, de que Galtieri hizo la guerra para zafar de la situación política. Porque en general, en realidad no fue Galtieri, fue en el general, la mirante a nada, ya que ya tenía el plan de invasión a las malvistas. El plan era un plan que existía, que se había preparado y que no estaba mal preparado. Ustedes fíjense que sin disparar un tiro, costó la vida el capitán Giaquino, la única baja que tuvo en la toma de Malvinas. Pero, indudablemente, vuelvo a repetir, el tema de los generales nunca fue monolítico. El proceso no fue monolítico. Estaba la línea de la mirante Macera, la línea de Videla, la línea de Viola. Y descolgado de todo eso los jóvenes que miraban la situación, que estaban preocupados por el avance de la guerrilla, indudablemente, porque no es eso, más allá que este gobierno, hasta le cambia el prólogo al Nunca Más de Sábato, la guerrilla existió, yo la vi, yo combatí en el monte, había nicaragüenses, jordanos, cubanos, había, eso no es, no es mentira. Querían, es decir, cuando Isabel Martínez Perón declara el operativo de independencia, era porque iban a independizar tres provincias, Tucumán, Salta y Jujú, y había una presentación en Naciones Unidas para independizarlas. Y eso no. Está en el decreto de Alfonsín, en el decreto de juzgamiento de la cúpula de la guerrilla, dice. Lo que pasa es que, bueno, aunque le llame la atención, yo tengo más simpatía por Alfonsín, porque a pesar de que nos subimos contra él y que yo tuve la última charla de Alfonsín con los que era pintado, fue conmigo. Pero yo me di cuenta de que a Alfonsín se lo había demonizado mucho más de lo que realmente Alfonsín era o de lo que Alfonsín decían que quería ser. La impresión de muchos militares en actividad en ese momento fue que Alfonsín quería terminar con las fuerzas armadas. Había una idea de que los radicales podían incluso pensar en suprimirlo. El tema del radicalismo es un tema interesante para todo un estudio, porque el radicalismo es el que ha fomentado todos los golpes de Estado en la historia argentina. Todos. Menos el que le hicieron al pobre Yrigoyen, pero de la otra facción también. Pero siempre el radical tuvo un sentimiento anticlerical y antimilitar. Y eso subyacía. Por supuesto, después cuando alguien quiere demonizar a alguien lo agrava la situación y la leyó Alfonsín. Alfonsín, a través de la Fundación Ilía y de Antelladone, tenía el plan de Fonbaudesin para democratizar las fuerzas armadas. Bueno, ese entrecomería era un tema muy particular, había que estar de acuerdo o no. Yo tuve acceso al documento, lo leí en su momento. La impresión que daba es que Alfonsín, en esa democratización de las fuerzas armadas, trataba de quitar la esencia misma de las fuerzas armadas. Y surgió el tema de los derechos humanos, que yo creo que se fue de las manos, además. No al nivel de estos, que lo están usando muy bien. Pero creo que la máquina de la justicia es una máquina muy lenta para ponerse en marcha. Pero una vez que se pone en marcha, no la pueden parar más. Y cualquiera que hace una denuncia, no importa si es verdad o mentira, el tipo que cae en la volteada, se puede pasar dos o tres años preso, hasta que un día dice no, salga porque no hay pruebas. Y a Alfonsín le empezó a pasar eso. Por eso la ley de punto final, por ejemplo, sale con anterioridad a los caras pintadas. Y la ley de ese de vida la tenían hecho. Rico no consiguió nada. Eso es mentira. Rico sale de hablar con Alfonsín y dice no conseguí nada. Tiene puesto el casé de presidente. Esa es la frase... Bueno, eso lo pintaba como era Rico. Yo le digo a toda la gente que se sublevó y me dice ¿qué querés que haga? ¿Cómo que querés que haga? Por lo menos hable por los subalternos. No, dice no se puede hacer nada. ¿Y ahora qué esperamos? Hoy tengo media hora para contestar. Le digo, bueno, yo voy a entrar. Me dice, hace lo que quieras. Y ahí entre yo. Y ahí hablé con Alfonsín hasta que Rico abrió la puerta y dijo, le pongo la actitud y cerró la puerta. Pero en ese periodo yo vi un Alfonsín diferente. Un Alfonsín preocupado, preocupado por el país y preocupado inclusive por hacerle entender a la Fuerza Armada de que él no quería destruir la Fuerza Armada. Que indudablemente había cosas graves que habían pasado durante el proceso que le costó carísimo a Alfonsín porque después la frase Felice Paco son buenos muchachos muchos de ellos son ellos en Malvinas surge de la conversión conmigo. Él mismo lo dice en el libro de Usán y le preguntan ¿Usted lo dijo por Rico? No, lo dije por ese capitán que habló conmigo. Y en realidad era el sentimiento nuestro por el proceso. Nosotros estábamos en contra de los generales que mentían al poder político y que le decían que no había ningún problema dentro del ejército y que negociaban su propia solución. Generales como Gerard Aguindegui que tenían una relación fenómena con el gobierno mientras Gerard Aguindegui había sido ministro del interior y había sido jefe de la Policía Federal y los que estaban llamando un teniente un subteniente un cabo eso no sublevaba a nosotros. Porque Alfonsín nunca negó la existencia de la guerrilla no lo negó él dijo hay una guerrilla el terrorismo de Estado pero nadie justifica un terrorismo de Estado esa era un poco la posición. No es el caso de este gobierno que parece que los guerrilla eran los salvadores de la patria ahí leí justamente un reportaje de Berbinski donde decía que en realidad empezó en el 50 mentira porque ellos fueron indultados en el 73 con la amnistía de Cámpora y tuvieron la oportunidad de receptarse y ganando el gobierno porque ganaron con el 63% ganó Perón y ellos estaban en una posición revolucionaria que tampoco aceptaban y acá estaban la autoridad de Perón esa es la realidad ahora ellos que representarse como la continuidad de la resistencia peronista vayan a preguntarle de la resistencia peronista lo que piensan no piensan para nada ellos dicen nosotros no bancamos todo la persecución del 55 los fusilamientos del 56 y ahora esto viene dicen que ellos además por la edad no le daban tampoco el problema de edad pero la Argentina es un país difícil un país lleno de situaciones difíciles en el caso militar bueno nosotros éramos para los sectores liberales éramos más enemigos que la izquierda nosotros no nos querían para nada usted dijo que siempre surgen muchas testimonios ¿ustedes sabían que la ley que hoy en Sevilla ya estaba preparada y se iba a aprobar? sí y entonces no se entiende bien por qué se producen las sublevaciones y por qué no esperan yo tengo una opinión personal pero esto se puede documentar pero es una opinión personal yo creo que ellos sabían que esto no daba más y necesitaban un hecho que les permitiera sacar la ley la ley la tenían preparada pero sacarla por sacarla políticamente era un costo muy grande entonces tenía que haber alguna rebelión de unos sonsos que se sublevaran se los reprimía rápidamente pero en compensación se sacaba la ley y yo creo que eso estaban arreglados los generales también con el gobierno hubo un hecho que cambió todo que fue la venida de Rico porque hasta ahí ellos sabían que era un grupo de capitanes fíjense cómo sabían que los dos primeros que se tenían que presentar eran Monarruis y Alcina y como Monarruis y Alcina sabían que eran bastante sobre todo Monarruis muy queridos en el ejército ¿qué hicieron? no era un buen caso entonces que el juez postergó el llamado a declarar y postergaron todos los llamados a declarar de todos los que podían tener algún arrastre dentro del ejército hasta que llegó Barreiro como Barreiro no era una figura muy querida ni conocida dentro del ejército porque era de la inteligencia y los de cuerpo comando y las de inteligencia casi no los conocen dijeron bueno que Barreiro se presente el detonante ellos sabían que iba a ser Barreiro pero fíjense ustedes que ellos sabiendo lo que iba a pasar porque el teniente con el Polo jefe del regimiento de paracaidistas de Córdoba nosotros le avisamos que Barreiro no se va a presentar y que se le va a meter en el cuartel entonces ¿qué hace Polo? Polo se va al Estado Mayor y le dice a su jefe del ejército General Sánchez le dice mire que Barreiro no se va a presentar a la justicia se lo va a meter en el cuartel y General Sánchez le contestó problema suyo así ellos sabían lo que pasa es que creían que era una cosa muy acotada muy controlable unos capitanes unos tenientes y el tema de Córdoba por eso Alfonso y Cebacha es común sabiendo que iba a haber un levantamiento pero un levantamiento más pequeño más pequeño ¿qué pasa? claro no todos estábamos de acuerdo porque nos habíamos dado cuenta que era una maniobra no éramos muchos pero éramos un poco algunos de los de la cabeza en el caso de Martínez Subiría que murió con él y yo entonces yo lo agarro a Martínez Subiría le digo mire acá me huele a además no quieren que haya ningún jefe somos todos muy jóvenes y me dice bueno vamos ¿qué se te ocurre? yo voy a ir a Misiones y no voy a ir a ver a Rico y bueno yo unos días antes del levantamiento me tomo un avión me voy a Misiones lo veo a Rico en el regimiento y le digo mire nosotros vamos a hacer esto y Rico dice si lo hacen llámeme tanto es así que los hechos de Semana Santa no empiezan el jueves los hechos de Semana Santa empiezan el miércoles en Buenos Aires nosotros tomamos la sección de inteligencia el día miércoles a la noche y lo llamamos a Rico el jueves a la madrugada la escuela de infantería ya estaba tomada Rico llega cumple viene y se mete a la escuela primero viene a la sección de inteligencia se reúne con nosotros yo lo acompaño a la escuela de suficiales Sargento Cabral tenemos una reunión con la gente ahí la escuela no se pronunciaba a favor y de ahí entramos oficialmente a la escuela de infantería que estaba tomada porque el director entraba salía pero no podía controlar dentro de la escuela y Rico se hace cargo de la escuela y ahí se inicia oficialmente y ahí trasciende que Rico era el que estaba a cargo y entonces le mandan la información a Alfonsín y Alfonsín dice ¿quién es Rico? cuando le llegan los antecedentes Rico ahí se empieza a preocupar porque Rico es jefe de la compañía de comando como si era un héroe de Malvinas y demás ya no era Juan Pérez el que estaba a cargo y esto provoca la vuelta de Alfonsín a Buenos Aires y la primera reunión de los generales bueno y ahí le decían a General Lai para reprimir vergüenza General Lai vino marchando durante tres días no llegó nunca llegó al final a Campo de Mayo con una cocina de campaña nos fue abandonando todo el cuerpo de ejército en el camino porque el ejército no nos apoyaba masivamente pero no nos quería reprimir porque en el fondo lo que nosotros decíamos sabían que era verdad pero como en el ejército se antepone el tema de la disciplina a otros valores nosotros somos unos rebeldes nosotros tenemos una opinión diferente primero es el honor y después la disciplina porque si no San Martín no hubiera cruzado los Andes y Belgrano no hubiera hecho el ejército del norte porque los dos se desobedecieron y lo hicieron porque estaban convencidos que defendían la patria equivocados o no lo hicieron y había un problema de honor en el medio acá no acá era un problema disciplinario entonces nosotros vamos a los rebeldes y los otros los leales y así salió el nombre los leales ahora ¿leales a qué le preguntamos? a los generales eso a Río Sereñú que había sido mi jefe en Tucumán y era teniente coronel es decir porque si vamos a decir si esta era una generación totalmente diferente y dije no pero si eran los jefes nuestros durante todo el proceso Balsa que se hace el sonso y que después el autocrítico y Balsa está comprometido ahora está tratando de zafar un problema en Margarita Belén y que se yo usted dijo dos cosas jefe ustedes buscaron un jefe entonces era un grupo de capitanes que buscó si nosotros teníamos dos jefes reconocidos el coronel Seneldín pero estaba en Panamá pero con él tenían una relación nosotros éramos una organización de chicos de católicos nacionalistas dentro del ejército eso es lo que te habrá contado Vicente si pero claro lo sabemos una organización ¿de qué características y de qué alcanza? nosotros éramos un grupo de oficiales que iban desde el coronel Seneldín para abajo y llegaban hasta el grado de subteniente no éramos una masa éramos un grupo que éramos nacionalistas y éramos católicos el jefe era con el Seneldín había una segunda línea de tenientes coloreles donde estaba Rico, Alonso, León y alguno más pero mayores tenientes coloreles mayores capitanes tenientes subtenientes que eso se rompe se rompe antes cuando Seneldín va a Panamá y ahí se separan los tenientes coloreles en el DIN y en esa ruptura quedan sin cabeza los jóvenes y ahí asumo yo como jefe de la juventud de Capitán para abajo ¿cuánta gente estaba participando de ese grupo? 600, 700 oficiales ¿en actividad? en actividad ¿y qué relación tenían con con algunos otros militares en actividad o no no tenían otros jefes pero sí tenían otras comunicaciones otros vínculos sí, no, no nosotros hacíamos la vida normal del cuartel y respondíamos al jefe de la unidad donde estábamos no es que nosotros estábamos sublevados teníamos una comunidad de idea con otro grupo con un grupo particular nosotros no nos considerábamos liberales y entonces obedecíamos militarmente todas las órdenes que recibíamos siempre las obedecimos no éramos unos insubordinados permanentes yo saqué 100 puntos hasta que me echaron siempre en todos los destinos es decir era un buen oficial subordinado no tenía sanciones tuve buenos destinos esos que te nombré son todos destinos muy prestigiados la escuela de infantería la escuela de subiciales la fábrica de tanques eran de las mejores la escuela de guerra no, no nosotros teníamos un doble vínculo un vínculo militar profesional que era con la línea vertical del ejército y un vínculo sentimental y ideológico con algunos oficiales pero más que nada era para la formación ni para mantener contacto no éramos un grupo que tuviera un objetivo determinado porque no lo tenía pero tenían una organización y una rutina digamos se reunían periódicamente sí, muy poco muy poco era contacto charlas libros nosotros somos católicos el tema de la oración para nosotros era importante pero nada en particular nos perseguían por eso era medio oculto cuando estaba el general López O'Franc por ejemplo hizo sacar todas las imágenes de la Virgen del colegio militar pero había un crucifijo de los romperos de cada uno eso había una persecución muy grande y la hubo a mí casi me echan en cuarto año en colegio por la forma de pensar era muy bravo pero lo mismo le puede haber pasado a que era peronista o a que era un poco de izquierda o que no fuera liberal el liberalismo va a controlar el ejército históricamente pero 600 es un número muy importante y como marca el límite era gente que se reunía que era identificada o sea 600 con nombre y apellido que decidían participar de este grupo que decidían participar del grupo era como una organización era lo mismo que hacían pero sin ser montoneros lo mismo que hacían montoneras nada más que no actuábamos manteníamos contacto actuamos en esa oportunidad y estos 600 estaban en las distintas armas o estaban más representados en infantería en comandos no había de todas las armas pero fundamentalmente en la infantería y cuántos de ellos serían capitanes digamos porque se habla de la teología de capitanes no lo que pasa es que después se mezcla cuando en la participación del levantamiento del primer levantamiento participan no los nuestros solos participan porque participan por diferentes motivaciones muchos eran hijos de militares que estaban siendo juzgados es decir no es el objetivo por eso son un poco diferentes los levantamientos el primero y segundo levantamiento son diferentes al tercero y al cuarto hasta el tercero serían parecidos el último levantamiento es totalmente diferente y así nos dejaron solos hicieron pomada pero el punto sobre la composición del grupo porque da la sensación de que es más fuerte mientras uno más baja en la cadena y hay más idealismo ah bueno pero eso es lógico eso es lo que te pasa en la sociedad si vos sos empleado y podés tener más relación con los otros empleados pero cuando ya te nombran gerente vos te vas alejando de los otros porque vos ya sos gerente no todos se guían y no todos es decir los ideales se van perdiendo en la medida de que vos vas cambiando tu situación si vos sos teniente coronel y llegaste a teniente coronel aceptaste un montón de cosas lógicas para poder llegar a teniente coronel y te va alejando de las bases y de los jóvenes porque los jóvenes siguen teniendo el mismo idealismo y vos decís bueno pero hay que ser prudente hay que ser prudente hay que creer en la superioridad y que se yo eso es natural eso pasa en todos lados si vos estás en una empresa y son todos iguales los empleados no hay problema ahora cuando uno lo nombra supervisores el supervisor empieza por ahí es peor que los empleados después cuando era empleado se queja para hacer números concretos entre los capitanes ¿qué porcentaje respondían al grupo? y un 20% un 30% sí, sí la mayoría eran capitanes mayores y tenientes primeros ahí estaría el 60% después había un grupo de tenientes coroneles un coronel y algún coronel más simpatizante pero no directo y generales con los que ustedes tenían relación no, no había después nosotros tomamos contacto con algunos retirados que respetábamos ¿pero después? después 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 de los levantamientos es decir después de los primeros levantamientos una cosa que muy poco saben si yo era jefe de esta organización de oficiales subalternos producto de la fractura que se había producido y creo el SENA y ahí me acusaron de guerrilleros suboficiales del ejército nacional y esos eran 2000 ¿2000? sí eran todos suboficiales ¿eran suboficiales en actividad? suboficiales en actividad de todas las armas en todo el país ¿y cómo y cómo los reputaron por la indignación que tenían por Malvinas fundamentalmente mucha gente a lo mejor no existía toda la formación en ellos pero tenían un fuerte sentimiento nacional y tenían la misma angustia por lo que estaba pasando en el ejército y lo que había pasado en el ejército así que yo creé un consejo de suboficiales mayores después me acusaron cuando me condenaron el general Candido Díaz se presentó ante el juez y me acusó de suboficiales porque ellos hasta oficiales lo hubieran aceptado una organización porque lo habían tenido antes con Azules y Colorado y bueno pero al incorporar el tema de los oficiales para ellos fue gravísimo porque la movilización política de un sector que no era que siempre lo decía y que no no participaba bueno yo lo hice participar ¿y eso trae tu experiencia en las escuelas de suboficiales? claro yo había sido oficial instructor y además porque yo sabía que los oficiales eran muchos más desinteresados bueno cuando lo lea mi camarada no le va a gustar pero se movían todo por corazón es decir el suboficial viene de una clase social baja ha progresado para llegar a ser suboficial normalmente depende de la carrera militar él ayuda a su familia en el caso del oficial es diferente no es que sea rico ni nada pero es de una clase media donde normalmente la familia lo ayuda hasta que puede desarrollarse eso era al revés pero en cuanto al sentimiento y al amor a la patria y al amor al ejército y eso yo lo voy a especula menos no especula 2.000 suboficiales es un porcentaje muy alto en ese momento ¿cuánto pueden ser la mitad? no en esa época había mucho había 20.000 pero un número importante y por lo que vos contás después del rico da la sensación de que él podía ser parte del grupo pero no era no era no era el iniciador digamos ni era porque vos lo fuiste a buscar sí no pero él era uno de los jefes y yo lo fui a buscar porque él era uno de los jefes los jefes se habían dispersado mantenían relación entre ellos pero no mantenían relación con nosotros ¿y por qué se había producido eso? ¿por la ausencia de Seneldín? por la ausencia de Seneldín y por la divergencia de entre ellos y Seneldín es decir ellos tuvieron discusiones entre ellos y eso provocó la separación Seneldín en Panamá y ellos además justo los habían nombrado jefes de regimiento todos así que se fueron al interior ¿pero en qué consistían esas divergencias? primero creo que los tenientes con él nunca lo reconocieron lo usaron a Seneldín como jefe pero no lo reconocían como jefe es decir ellos crecieron bajo el paraguas de la figura de Seneldín que era la figura indiscutida dentro del ejército como soldado pero no lo respetaban intelectualmente a Seneldín se consideraban superiores y entonces cuando es una jerarquía baja y se va creciendo bueno te conviene pero cuando llegas a una jerarquía y vos te sentís importante y ahí eso provocó a empezar a discutir con él y tener un punto de vista diferente y la separación pero creo que fundamentalmente pasó por una subestimación de la figura del líder que era indiscutiblemente porque a ellos no los conocía nadie por ahí yo escuché que Rico dice nosotros lo inventamos a Seneldín mentira yo era cadete del colegio militar y yo oía hablar del capitán Seneldín como un personaje militar siempre Seneldín siempre se destacó por lo profesional y sigue destacándose en eso es decir la figura de él es respetada como combatiente de Malvinas inclusive internacionalmente en Latinoamérica es una persona muy querida muy respetada no solamente militar sino político porque hay una cosa que por ahí para usted es como más de sentido común y que a veces queda como o sea que ¿qué significa o cómo un personaje es importante o genera adhesión militarmente? miren esto puede suceder por dos motivos o por la inteligencia con lo cual se destaca del resto o por el profesionalismo Seneldín era un soldado indiscutido siempre se lo consideró el mejor soldado del ejército argentino desde capitán desde teniente vieron cuando de una persona se cuentan anécdotas entonces siempre uno en el colegio militar era cadete y contaban las anécdotas de Seneldín teniente primero paracaidista o Seneldín comando en los campos de entrenamiento de Córdoba es decir siempre o anécdotas porque después aparece la anécdota no quiero guardar distancia y no quiero que se compare pero es lo mismo que el Che Guevara me vinieron a contar que el Che Guevara hacía él bueno Seneldín pasaba lo mismo contaban cosas que hacía que eran que ya estaba en el imaginario colectivo de los militares siempre se lo consideró un gran soldado y un hombre muy querido con muchos valores éticos como me decía nunca se lo pudo acusar de nada de robar ni de sufructurar el poder ni de querer porque él tuvo oportunidad después cuando hablemos de los hechos en sí van a ver como peco de ingenuo más que de vivo él se podría haber quedado con el poder se hubiera querido pero no quería el poder no quería el poder por eso a nosotros nos duele mucho cuando nos querían cruzar de golpistas porque si hubiéramos querido tomar el poder lo queríamos tomar yo el 3 de diciembre del 90 en el último el 3 de diciembre del 90 tomé el Estado Mayor General del Ejército después aseguré que era mucho más fácil tomar la Casa de Gobierno estaba medio regimiento de patrillo dentro de él estábamos yo cuando yo lo tomo y en la Casa de Gobierno no había nada cuando nosotros paramos en Villa Marte y en la General Paz ¿por qué no cruzamos la General Paz? y porque cruzar la General Paz era un golpe de Estado y no cruzar la General Paz y bueno quedaba ahí la situación y le entregamos el mando y se lo entregó en el DIN al General que nos venía a reprimir y que era Cáceres es decir hay muchas cosas que son difíciles de entender pero nosotros fueron por decisiones en general del Coronel y a baladar no por todo porque hubo muchos problemas con eso también porque ahí aparecían los grupos ¿cómo que voy a hacer el DIN en el momento que se va a Panamá la relación que uno tiene es en realidad lo mandan a Panamá para sacarlo de acá para que no haya para que no participe en posibles levantamientos o y porque si no lo iban a tener que ascender a General era muy difícil no ascenderlo a Cenedina General para cualquier gobierno civil ¿por qué? porque era un tipo indiscutido es decir como ¿cómo hacés para retirar a un tipo que todo el mundo te lo reconoce? y más que había venido en Malvinas bien uno de los pocos que había venido bien y reconocido y hoy es mismo hace seis meses el 2 de abril en Colonia Sarmiento desde el intendente hasta el último poblador y viajaron 2.500 veteranos para un acto y bueno lo ovacionaron a él es decir eso no lo logra cualquiera y le tenían miedo y cometieron un error los políticos Zeneldín es el hombre más subordinado que existe a Zeneldín tenía que haberle alguna misión lo que hicieron es sacárselo de encima y lo mantuvieron en Panamá cuatro años con lo cual le arruinaban porque estando tanto tiempo alejado no podía ascender entonces después dijeron bueno Zeneldín se subleó porque no ascendió a General pero eso era un entendimiento entre los generales de General Rato y los políticos había un entendimiento entre ellos si, si, si los generales no lo querían pero sabían que si estaba acá lo iban a tener que hacer de la General entonces un poco fue un acuerdo porque había un acuerdo entre Afoncín y los generales había un acuerdo muy claro ¿qué grado de información tenían los generales y los políticos el gobierno radical respecto de este grupo ustedes sabían que ellos sabían había un movimiento de, digamos de posición en el en el grado de conocimiento que tenían los generales y el gobierno civil respecto de lo que ustedes hacían o dejaban de hacer y cómo era la vida no, no, no de mayor importancia sabían que existíamos tanto es así que al final Arguindegui y Sinache cuando asume Alfonsín era el jefe de Estado Mayor lo llama Zeneldín y le dice ponga a su gente en todos los lugares ¿qué quiere decir eso? y que en el ejército hay puestos cuando cambia un jefe de Estado Mayor nombra nuevos jefes personales nuevas operaciones y lo llama Arguindegui y le dice se impota a su gente pero ahí se produjo una divergencia hay una de las discusiones entre los tenientes coroneles y el coronel los tenientes coroneles no lo querían Arguindegui porque decían que era peronista y respondían al general Fernández Torres que era el jefe del Estado Mayor Conjunto y ahí se produce el primer choque entonces conclusión Zeneldín los llama para decirle que una cosa que era importante que los oficiales además los llamaban más que los en esa época no existía el término que era pintada eran los oficiales profesionales los que se consideraban combatientes que los combatientes por primera vez pasaran por arriba de los burócratas y pudieron ocupar puestos importantes que esto era importantísimo y no quisieron y ahí se produce la ruptura ahí es mira no me he acordado las preguntas a veces te traen ahí es una de las grandes divisiones entre Zeneldín y los tenientes coroneles ¿pero tiene que ver entonces con la relación del peronismo? no ellos lo preferían a Fernández Torres y Fernández Torres en el fondo era liberal era la línea Agüel Fernández Torres que con el nacionalismo no tenía nada que ver ni con el peronismo pero Agüel por lo menos era más cercano a ustedes se acercó después una vez que se retiran todos se acercan pero cuando están ahí nos persiguen todos entienden después que no éramos malos que no queríamos hacer nada malo un tema sobre este tema de la relación con los civiles ustedes supongo que se daban cuenta antes de esa se daban cuenta de que la opinión pública no era muy favorable al ejército en general ah pero los políticos jugaban su juego antes de Semana Santa había reuniones nosotros planteábamos el problema militar pero venían políticos y planteaban el problema político Humberto Romero César Arias se reunían con nosotros ¿de qué planteaban? y que era inaceptable la situación y que había que actuar nos daban manija para actuar por supuesto que seguramente se querían quedar con el poder ellos lo típico de usar a los militares lo que pasa es que nosotros no le dimos cabida porque nosotros frenamos en los militares si nosotros dábamos un paso más y se producía el golpe de estado lo asumían ellos ¿pero eso era algo digamos explícito digamos que ellos les daban apoyo o les daban ánimo? se reunían con nosotros antes del levantamiento sí, sí y lo hicieron durante los cuatro levantamientos antes todos Romero y César Arias entre otros pasaron muchos y después cuando estabas en el DIN todos pasaron todos los políticos o la mayoría de los políticos de Gustavo Vélez bueno César Arias siempre porque César Arias era como un operador pero medio mundo hasta Graiva lo vino una vez no, no a banqueros venían empresarios por eso después demonizar a Cenedlin cuando en última instancia Cenedlin y el grupo nuestro fue mejor porque a pesar de los cantos de Sirena y del apoyo y que era el hombre y que qué sé yo Cenedlin todas las veces a pesar del costo que significó para nosotros paro antes de los golpes no acepto porque no es golpista a pesar de que en el imaginario y esto ya no lo digo porque ya pasó que los golpes Cenedlin nunca quiso dar un golpe Cenedlin venía con una premisa muy acotada a lo mejor en lo intelectual que era vengo a unir al ejército y si sirvo para unir al ejército y si no sirvo bueno voy preso que fue lo que pasó cuando él le decía a General Caridi yo no vengo a enfrentarlo a usted yo vengo a unir al ejército usenme de prenda de unión tipo muy prestigiado y los generales no entendían porque pensaban con su mentalidad que quería pasarlos por arriba porque Menem le ofrece ser jefe de Estado Mayor a Cenedlin y Cenedlin le dice que no estando preso en Palermo Menem lo invita a la Casa de Gobierno y le ofrece la jefatura del ejército y Cenedlin dice que no porque si era jefe de Estado Mayor se termina de destruir el ejército porque se sublevó y él rompió la disciplina entonces no puede ser jefe de Estado Mayor alguien que rompió la disciplina es una mentalidad muy particular Cenedlin es un personaje va a ser lindo que charlen con él pues se van a encontrar con un personaje pregúntenle a Malamud Gotti si lo ven por ahí le parece que por ahí es medio delirante Cenedlin en algunas locuraciones en cuanto a la confabulación mundial y todo eso bueno pero en cuanto a la impresión que me acuerdo que estaba nervioso Malamud y se le rompió la taza de café Cenedlin que dice agarró la taza y se la dedicó y se llevó el pedazo de taza ruta preguntale si tiene guardada la taza no no y como él pasaron todos por la cárcel desde Arturo Frondizi al cual nosotros apreciamos muchísimo y queremos mucho porque se portó muy bien con nosotros inclusive una vez lo atacaron lo escuchamos nosotros por televisión y dice pero usted como visitaron a los golpistas y dice primero está la patria dijo el viejo y después se murió a los pocos tiempos pero Frondizi veía si sabía como éramos nosotros que no había un intento de tomar el poder porque el problema no es tomar el poder en la Argentina es el problema que hace después con el poder hubo este tema de tomar el poder del golpe hubo un hipótesis que podía llegar a pasar si por supuesto eso es un análisis que yo hacía yo era secretario general del movimiento es decir yo por la jerarquía no podía parecer mucho porque decían como un capitán pero bueno yo después del coronel en el consejo superior que tenía el coronel yo era la máxima autoridad era el secretario general del consejo y la presión política la hacía yo yo decía todo hecho militar es un hecho político así que por más que nosotros hagamos diciendo que lo que queremos es que se vayan los generales es una presión sobre el poder político que se transforma en un hecho político que afecta a la ciudadanía y solamente que saquemos un tanque a la calle produce una convulsión de tal tipo política que es un hecho político si tenemos eso en claro no hay problema pero eran más los leales que estaban a favor del golpe que nosotros sobre todo en Semana Santa en el 87 nosotros recibíamos mensajes de los jefes de regimiento muchos de ellos y del arma de caballería que ahora están con Kirchner todos que decían si el hecho es un hecho interno los vamos a reprimir si el hecho excede lo interno cuenten con nosotros ojo eso decían los los leales los que no sean lineales es decir si era la toma del poder nos apoyaban si era un hecho interno como decíamos nosotros nos venían a reprimir y nos vinieron a reprimir no pudieron pero vinieron no se sumaban porque nosotros justamente y después aparecieron como los grandes defensores de la democracia y los leales y yo decía leales ¿a qué? porque bueno inclusive a nosotros nos venían a reprimir los que tenían juicio por los derechos humanos que ahora están presos el subdirector del penal de Magdalena donde yo estaba preso es el coronel Cacela que está preso ahora el coronel Quiroga que atacó el regimiento de Patricio para recuperarlo está preso por los derechos humanos en Córdoba todos los de Margarita Belén de los 12 5 me vinieron a reprimir a mí el Estado Mayor y por eso es la gran confusión que hay y nosotros no tenemos ninguna causa de derechos humanos ninguno ni una porque Barrero no era nuestro Barrero no era del grupo Barrero fue el motivo el motivo porque los generales lo eligieron de motivo dijeron este que vaya a declarar y si se arma pues está quien le va a dar pelota a Barrero pero Barrero era un otro grupo un grupo de inteligencia tenía que ver con nosotros o sea que entre los miembros del movimiento no había un porcentaje alto de gente que tuviera causas eso es lo que yo le dije a Alfonso de los que están adentro de la infantería la mayoría son héroes malvinas que yo sepa no hay ninguno que tenga una causa por los derechos humanos ahí adentro no había si no hay ni un solo preso que era pintado por derechos humanos de los que estuvimos y Alfonsín me quedó mirando y me dijo se dio cuenta Alfonsín me parece de que el sector histórico que había dado los golpes de Estado eran los sectores aliados al poder y los sectores que representaban un sector nacional de pensamiento nacional y que buscan un proyecto nacional que no le importa que lo manejen los civiles entonces era un proyecto de nación eran los que aparecían como los malos de la película y bueno lamentablemente la presa se prestó a esto yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo vean el 3 de diciembre lo vienen a Greco y a Carnota nos acusaron a nosotros yo tuve que declarar y me imputaron esa causa 10 años después Greco y Carnota dijeron por televisión hace 2 años que nos fuimos nosotros que fueron los leales los leales y les tiraron nosotros sabíamos que habían sido los leales los leales el 3 de diciembre incentivaban el enfrentamiento nos tiraban a nosotros le tiraban a su propia tropa le tenían francotiradores le tiraban a los periodistas porque querían el enfrentamiento Balsa querían el enfrentamiento Balsa le tiró a la ambulancia que vino a salvar a mi sargento que se me murió a mí eso si quieren es una historia completa y lo declaró encima y se jactó ¿y le tiró la ambulancia? claro yo después que me rindo yo ordeno que todos vayan al fondo del edificio a entregar el armamento y pido que venga General Laiño que estaba afuera mientras me estaba viniendo General Laiño dejo un sargento del lado de adentro del edificio para que lo reciban y le abren fuego y le pegan un tiro en la cabeza yo corro para adelante tuve que frenar ahí a mi gente porque querían abrir fuego y yo ya había terminado todo entonces pido una ambulancia cuando se acerca la ambulancia con los 2 paramédicos Balsa él personalmente le abre fuego y viene a los 2 paramédicos en eso entra General Laiño y le tiran al General Laiño y lo salgo a un judicial mío se le tira encima le pasa una ráfaga y entonces yo tirado detrás de una columna con el sargento que se me estaba muriendo lo miro al Laiño y se cuenta que lo quisieron matar sí, ya sé porque querían un hecho de sangre no querían que yo me rinda querían asaltar el edificio a sangre y fuego para pasar la factura al poder político y yo no les permitía esa jugada yo listo, me rindo cuando decidí rendirme y tanto es así que Laiño el suboficial que lo salvó fue a Magdalena y lo salvó en libertad pero en el juicio no se animó a decir la verdad sí dijo que no le habíamos tirado nosotros pero no dijo que le había tirado bueno, me había pasado lo de Pita lo de Pita es más complicado lo de Pita y Pedernera fue bueno después si ustedes quieren hacemos una cronología de los levantamientos porque si no se va a perder el hilo pero lo de Pita y Pedernera fue un combate de encuentro Pita y Pedernera entraron Pedernera es un compañero mío mi amigo mío entraron a las 4 de la mañana de noche de civil tirando a un cuartel tomado sin intimar rendiciones cuartel rodeado entraron así tiraron tiraron granadas nadie le disparó detrás de una gira en el edificio y se encuentran con un grupo de subiciales le pegan un tiro en la cabeza de un subicial y ahí se arma una base de infernal y mueren los dos pero ellos lo presentaron como que habían sido fusilados por la espalda ¿y por qué hicieron eso? porque no bueno cuando al jefe de regimiento con el de la Cruz en el juicio le preguntan ¿por qué los mandó? dijo porque era necesario un hecho de sangre para que no pase como en Semana Santa y nadie quiera reprimir los mandaron a muere lograron un objetivo ¿cómo se prestaron ellos por hacer eso? le ordenó al jefe recuperar el cuartel era el segundo jefe de las operaciones si eso y tanto que al coronel de la Cruz los procesan en la cámara con la contestación pide procesamiento bueno estamos contestando ya nos llegó a... y ya